El Carnaval Nosotras salimos ya desde el primer año, cuando se hizo un cartel que se puso por los árboles y yo acababa de tener a mi primera hija y me acuerdo que la dejé con mi madre y salimos mi hermana que tenía el niño y yo disfrazadas. Nos encantó. La verdad es que en Santoña yo creo que todo el mundo disfrutó mucho del principio del Carnaval. A mí me pilló un poco desprevenido, digamos. A mí y el entorno mío, o sea, a mi cuadrilla. Pues estábamos una tarde de chiquiteo cualquiera, o sea, un mediodía de chiquiteo y vimos gente disfrazada y digo, oye, ¿qué pasa aquí? Pues que hay Carnaval, que hay Carnaval. Nos marchamos para casa y lo primero que pillamos. Yo le puse un disfraz de novia, que por eso cuando fui peregonero le saqué. Me puse el disfraz de novia, Carlos Montero se puso el de novio, con boina, evidentemente. Y luego venía con nosotros Carlos, pues no sé, era Tuti, que venía como de Arlequín. Y bueno, pues venga, a la calle. ¿A la calle a qué? Pues a más de lo mismo. Acabé yendo a casa descalzo, sin crucifijo y sin novia, que me dejó. Falta borrachera. Madre mía. El año 81, que ya nos lanzamos a la calle a ver qué pasaba y que Dios repartiese suerte, hubo muchos lloros, muchas lágrimas de emoción, porque ese año fue fantástico para todos. Pero, ojito, los que formábamos la Comisión Pro Carnaval, los que teníamos esa ilusión, si no llegamos a contar con el apoyo de todo el pueblo, no hubiera salido nada. Porque éramos todo el pueblo, gente de 70, 80 años también tirado a la calle. Claro, lo habías oído. Lo ridículo no lo hace nadie en carnaval. Vaya con un gorro, vaya con una braga en la nalí, porque ese cuento de que, es que hacen el bobo, el carnaval nadie es el bobo, se viste con lo que tiene y avanta. Es manera de quitar el estrés que llevas todo el año trabajando. Son circunstancias que se te quedan grabadas porque son muy entrañables al cabo de los años. Muchos trajes humorísticos que trataban con un cacho manta, un cacho sábana, salían de fantasmas, salían de cualquier cosa, ¿no sabes? Y luego ya pues iban a amar los carnavales. Luego ya en el 82, ya había más agujes, bastante más gente. Luego ya en el 83, pues más. Es que fue, no había ningunos carteles a mano, de cualquier manera. Tres diocentes fue el golpe de intento, de golpe de tejero, cuatro. Y estábamos en la peña, yo preparando. Y vino una peña con la anécdota. Oye, que hay un golpe que igual se suspende los carnavales y dale, qué sé yo. Bueno, al final por nada. Nos reunimos, ¿qué? Y todos, a todas las peñas, en la unión salimos. Y el primer año no era el orden que hubo en los años anteriores. Era un desorden. Oye, aquí era la charanga de los ronceros, la charanga de los viniquis. Y por tanto, vueltas prácticamente por el centro del pueblo, por San Antonio, ahí se hace el perfil, ¿eh? Y solo que así es una tarde, de las de seis de las siete hasta las diez de las ronceros. Ese fue el primer año. Empecé, como no pertenecía a ninguna peña ni nada, en solitario. Y salía solo. Con lo que primero, la primera ropa que encontraba vieja, buscaba por baúles y por donde fuese. Y me la ponía. El primer año salí de Globero. Ah, yo muy bien, como loca. El primer año se salió. Nosotros teníamos la peña en los viniquis en la lejía. Y entonces bajamos a la plaza de San Antonio, dimos una vuelta por la plaza de San Antonio. Y ahí nos desbordamos todos al ver a todo el pueblo disfrazado. Y muy bien, muy bien. Y al año siguiente ya empezamos a desfilar desde Manzanero. Es que fue una sorpresa. Sí, sabíamos que había en el casino un carnaval ahí un poco social y demás. Pero así en la calle no. Entonces, claro, como mi afición siempre ha sido fotografía y vídeo, porque yo ya tenía cámaras de celuloide, no existía todavía el vídeo normal. Y vamos, para mí aquello era como un niño con zapatos nuevos. El poder filmar cosas que todavía no se habían producido en España y demás, como podría ser un carnaval por la calle. Pues yo lo he vivido desde la peña a los roceros, que era a la que pertenecíamos en aquel entonces. Y bueno, fue una propuesta de peñas, de gente que conocía que en el casino había carnaval. Y entonces, bueno, pues se debieron de poner en contacto con el ayuntamiento. Y bueno, pues yo creo que todos lo cogimos con ilusión, con alegría, con amistad y con ganas. En mi casa era muy carnavalero. De hecho, ya nos llevaban a los carnavales del casino, cuando no se podía salir todavía en la calle. Entonces, si no recuerdo más, fue en el 81 cuando empezó. Y desde el primer año hemos salido con los niños, de lo que fuera. Y no, no, desde el principio lo hemos vivido y mucho, mucho. La primera vez cuando en el año 81 fue como una generación espontánea del pueblo, que salió a la calle. Recuerdo que a mí al verlo me gustó muchísimo. Y además salió disfrazado mi hijo. Y a mí me dio como envidia. Digo, el año que viene me voy a disfrazar. Pero llegó el año que viene y Ramón no se atrevió a salir. No me atreví a salir. ¿Por qué? Pues porque yo, aunque no le parezca, soy dímido. La noche mora, aquello era un boom también. Era un complemento perfecto, lo de la noche mora, el arranque. Y ahí participaban lo mismo, lloviera que no, porque la noche mora no tenía ni carpa ni nada. Los que actuaban de directores, vamos, la noche mora, la garma, el hoy y tal, estaban en el templete. Pero el resto de la gente estaba aquello y allí no se movía ni Dios. La noche mora era un día especial. A mí me gustaba mucho. Yo creo que a todos nos gustaba mucho. Sobre todo viendo a Eloy y la garma y con el ramadán y todos tirados en el suelo. Son fiestas que, tristamente, no van a volver, pero son fiestas que se van a recordar, sobre todo la gente ya como mi edad y esto, pero lo recordaremos siempre. Yo fui la primera sirena del desfile de carnaval en 1985 y cuando aquello era muy joven, tenía 21 años. Y era la primera vez, no sabíamos muy bien dónde nos metíamos. Nos eligieron en el Cisne Negro, una discoteca que ya no existe, pero bueno, lo recuerdo como una cosa muy bonita. Se hicieron unos cuantos años y no sé. La verdad es que fui del desfile, nunca he sido del juicio, pero todo lo que tiene que ver con el carnaval es un honor. Y para mí fue un honor ser la sirena del desfile. Bueno, vamos a los desfiles. Es que sale muchísimo desfile de personas sueltas. Surgían como el de Terry, que también me reí muchísimo. Cuando le daba para la derecha, tiraba para la izquierda. Lo malo es que luego tuve unas agujetas como una semana del burro, que llegué a decir a mi mujer, tengo algo malo, porque no me podía mover, aparte de estar escocido entero, claro. El carnaval de Santoña llegó a ser grandioso, por lo menos desde mi punto de vista. Había unos disfraces espectaculares, ya no te voy a decir nuestros, de muchísimos grupos. Había unos disfraces espectaculares. La gente, hombre, también la economía ha cambiado mucho, es verdad, pero la gente se dejaba su buen dinero en los disfraces. Incluso las murgas. Las murgas se hacían. El traje de murga no era el traje de salir del carnaval, o sea, era muy distinto. Se gastaba mucho dinero. Y entonces ha habido años muy buenos, muy buenos y muy gloriosos del carnaval. Muy grande. Sí ha llegado a ser un carnaval muy grande el de Santoña. Podíamos hacer los trajes, dejábamos a los niños por la noche en casa, siempre con algún familiar. Nos juntábamos, éramos bastantes. Y, bueno, estábamos de 10 a 12 de la noche, por lo menos, cosiendo y ideando qué es lo que podíamos hacer. Porque hemos sido siempre percepcionistas, eso sí es cierto. Nos ha gustado que las cosas nos quedaran bien. Primero compramos trajes hechos a los niños y la gente mayor se tiró a la calle disfrazándose con muy buen humor y todo. Y ya el año siguiente digo, aquí hay que hacer grupo, porque si no, no tenemos disfraz para salir a la calle. Porque mi marido se disfrazaba de nada. Era muy ocurrente y con los amigos pues siempre se salían disfrazados. Pero nosotras no, yo no, por ejemplo. A donde Toniuca comprabamos mucho, abríamos cuenta y cuando terminábamos de tres meses o de coser, pues pagábamos las cosas. Y luego Martínuca también nos daba muchos accesorios, nos vendía en los últimos años hasta las telas. Fíjate de qué tiendas le estoy hablando. Siempre hay alguna que tiene más idea, por ejemplo, Puerto tiene más idea de costura. Entonces, bueno, como tampoco han sido trajes muy complicados, pues entre todas, pues una portaba algo, la otra portaba otra cosa. Y ya te digo, siempre había alguna que tenía más idea. En este caso, pues Puerto, por ejemplo, tenía más idea que las demás. Yo creo que modista nunca, aparte que siempre conoces a alguien, pues igual conoces a una modista y le dices, oye, mira, que estamos haciendo esto, echarnos una mano, dinos cómo es, no echarnos una mano porque nunca ha venido ninguna modista. Pero bueno, entre nosotras, que era cuando nos reíamos más claro. Nos juntamos ocho o diez personas cosiendo, para todo el grupo, llegamos a ser hasta cuarenta, luego veinte, luego veinticinco, veinte, pero había diez personas cosiendo siempre, ocho, diez, unas venían que no podían, no venían un día, pero siempre había mucha gente, sí, 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 una ciega, Merceditas, que nos enhebraba las agujas. Bueno, nos lo pasábamos en grande. Bueno, después de haber dejado a los niños organizados, que era un montón de trabajo, porque eran todos muy pequeñitos, pues después de dejarlos en casa íbamos, el primer año estuvimos en la carnicería de Pedro, en AEM, y allí igual éramos veinte personas, y estuvimos, llevábamos unas pizzas o unos bocadillos, dependiendo, y bueno, unos daban unas ideas, otros daban otras, teníamos gente que en el diseño era más especialista unos que otros, por ejemplo, mi cuñado que era parejador nos enseñó todas las letras, y luego, pues bueno, recortar todos, entre unos y otros, todos participábamos. Ahí sí que participamos, hombres y mujeres, en el mismo tiempo. A la hora de desfilar, intentábamos todos los años de decir, vamos a hacerlo bien, vamos a dar unos pasos para adelante, unos pasos para atrás, vamos por ahí, un desastre, siempre hacíamos lo que nos daba la gana, cada uno hacía lo que le daba la gana, salíamos al desfile, y nos divertíamos, simplemente salíamos a divertirnos, salíamos a divertirnos y nos divertíamos, sí. Igual Gerardo era de los más organizadores, posiblemente, por estaturas, venga, por estaturas, tú que eres más baja, adelante, tú ahí, pero era el momento, jamás ensayábamos, cómo había que ponerse, pues venga, y hay que bailar, venga, vamos a cruzar, y igual decía uno por detrás, a cruzarse, pues venga, a cruzarse, era todo muy espontáneo, no preparábamos nada, ni baile, ni coreografía, qué historia, no preparábamos nada, era todo sobre la marcha. Los de Paqui que sacaban unos trajes maravillosos, maravillosos, esos cerraban el carnaval, con su música y todo, desfilaban, y tenían unos trajes, pues de llamar la atención, muy bonitos, y como esos había otros más también, sí, sí, sí. La murga en Santoña ha estado institucionalizada, porque yo a mis abuelos les sabía cantar cosas de murgas, que yo no he conocido a ninguna. Y claro, los veteranos de la Peña Los Ronceros, además había gente que canta muy bien, pues la palabra murga salió allí, claro, también yo en el régimen franquista he visto las murgas de Cádiz en televisión, pequeños recortes, con lo cual sabíamos que era lo que era. Cuando las murgas antes de entrar en premios, Camilo, van a cantar, a nuestro aire, ¿no? Un poco a los ranejados también, de cualquier manera. Y al salir, venga, tomálo, nos da otro rote de champán, venga, a celebrarlo. El presidente Antonio Ranero, recuerdo que llevo una tarde a la Peña y nos dice, oye, que me han dicho en el ayuntamiento que tenemos que hacer una murga, ¿eh? Que tenemos que hacer una murga. ¿Y eso qué? Pues nada, que cantas una canción, puedes criticar al ayuntamiento, puedes criticar al que te dé la gana. ¿Ah, sí? Pues venga. Pues nos pusimos en marcha, nos pusimos en marcha y nosotros con nuestra ropa de agua, que por cierto nos vino muy, muy bien dos años que nevó, los únicos que íbamos por acá éramos nosotros. Yo tenía una vecina, yo vivía en la Plaza La Villa, en el número uno, donde encima lejieron, y había jugado, estaba Pepita, había jugado Pepita la gorda, una mujer gorda. Y desde así, la oíamos ahí los chavales cantar murgas. Hacían murgas de cuando aquello. Era una felicidad. Y mi madre también de vez en cuando, pues una murga, mamá, ¿qué es eso? Esto es cuando aquello, dijo, sabía hablar murgas. Y entonces los veteranos empezaron a hablar de murgas. Y bueno, pues enseguida salieron y se apuntaron. Yo creo que empecé a salir al segundo, al tercer año que eso salió, pero también se cogió pues con mucha alegría. Las murgas antes eran unísono. No eran como ahí, cuplés, pasodobles, entradas, salidas. Y como empezaba la canción, la terminabas. Duraba tres o cuatro minutos, eran otras reiterativas como ahora, y parra el aplauso, parra el aplauso. Recuerdo mucho, recuerdo mucho, sí, estando, en los primeros años en el templete, en el que tenemos fijo en San Antonio. Y nos sobraba espacio. Espérate, hoy en día, madre mía lo que ha mejorado esto, ¿no? El carnaval de calle era un súper éxito y luego, bueno, pues aquí en San Antonio, cantar en los bares, yo he cantado mucho con mi cuadrilla cuando no existía en Burga, no había nada. Yo creo que somos un pueblo cantarín, yo creo que cantar es bonito, es cultura, es alegría, es festivo, y se cogió también con mucho agrado y con mucho éxito. Hay una cosa que es cierta, y es que hoy todavía hay gente que canta las murgas de antes, de aquellos años, y las cantan enteras. que, por ejemplo, la de los apodos de Monchú, pues es una murga que será eterna. Empezamos primero las dos o las tres o las cuatro peñas que existían en el pueblo y luego ya se han ido apuntando cuadrillas de todo tipo y me parece un espectáculo impresionante. Nos divertíamos, subíamos con el papel en la mano, con el cubalibre en la otra, claro, y nada y sin más y cantábamos todo aquello que se nos ocurría o nos comentaba alguien, siempre personas mayores que igual en el barco, a mí en el barco nada más, me comentaban muchas cosas y digo, pues hombre, vamos a hacer sobre todo a la cofradía, la solíamos criticar. Había una, es la graciada que se parece a la... Ah, esa era de bolo, decía la murga, en una gareta, que es la graciada se parece... se parece a la hacienda. Igual que bolo, se parece a bollé, es que ninguno tiene derecho a tu pelo, y si te dejas, te acabamos joder. Eso fue cuando vino una inspección de hacienda a Santoña, y decía, parece a Petras de Tinturón. Pues dicen que viene una inspección, hoy, 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 todo lo mirarán de arriba abajo, es fácil que más ni uno les mate al carajo, y esas carrillos se contaban. Recuerdo una anécdota bastante curiosa, fue en el 90, salía, salía un ladrón de cartón, Magaña Homes, y teníamos una mesa en el centro, y en la mesa estábamos, recuerdo que era Robert Givión, José Gussano, estaba yo, y ¿qué era el otro? No recuerdo bien qué era el otro. Y bueno, y hacíamos la esto, de los famosos mosqueteros. cuando era Magaña presidente de Santoña, y tal fue la cosa, claro, ellos hacían su ronda de whisky, entonces, nosotros habíamos quedado con Chani, el del buciero, que nos bebimos dos botellas de whisky, madre mía, para bajar a José Gussano en el escenario, tremendo, el pedal que he cogido ahí sentado, bueno, que cogimos, fue descomunal, eso es una anécdota curiosa, porque le costó como dos días de recuperación. Las que hacía pegote, también, lo mismo, son murgas que la gente la sigue tarareando y la sigue porque la del torero muy bonita era, nadie se tiene por buen torero pero no ha pasado de maletilla. Aunque su tío haya sido apoderado en esta vida, torea con la derecha y con la izquierda pone a mi Dios, no convence a respetable porque no actúa con decisión. A ver, esa es una referencia a más y que era el torero y el tío era el apoderado Jamín. Eran murgas muy claras y directamente sin ninguna maldad. En aquellos primeros años que las murgas eran mucho peores al principio, pero yo creo que disfrutaba mucho el murguista y disfrutaba el público. Yo creo que más que ahora porque la murga se hacía en la calle. El pitorro, el pitorro, tiene el cuello mal largo que gordo. El pitorro, el pitorro, usa gafas pero tiene gordo. El pitorro, el pitorro, es el rey del reino animal. El pitorro, el pitorro, siempre anda tras una llorada. Es precisamente una copla de la murga Los Parrandistas cantada allá en el año 1934, la que ha hecho que el carnaval santoñés tenga un final que le hace único y distinto. La antigua murga dice así, según anuncia una radio en los profundos del mar se ha armado una zarabanda que ha dado mucho que hablar. Pues dicen que si un besugo que es un pez influyente de una sirena inocente locamente se ha emprendado y el besugo enamorado el equipaje ha liado y a la sirena ha raptado. Neptuno Dios de los mares hondamente contrariado Luego el asunto lo han encomendado fíjate a un verdel que es abogado y le dan mil pleitos a ganar todos en el mar salado para sustanciar el pleito del abogado el abogado dispuso a abrir una información que desde el pez más diminuto hasta el muergo más astuto prestarían declaración fíjate Hay que hacer algo representativo el entierro de la sardina el entierro de la sardina pues si tenemos ahí una copla que es la de los parronistas que habla de un juicio en el fondo del mar y tal y el besugo y dije bueno pues hacemos un besugo en medio de una sardina y todos de acuerdo porque esa murga anterior de los parronistas que era es joder es etnográfica la profesora de literatura de Manzanero que se llama Carlón Galán le gustaba recopilar lo que había de cosas del pueblo campeones y entre ellas cogía a Ñe que era el que la recitaba él se acordaba de la murga antigua y en un programa de fiestas del año 83 aparece parte de la murga y después Juanaya que era profesor del patronato hizo lo mismo pero ya años después ya conociendo ese tema lo de Carmen Galán que el Ñe todavía vivía y le cogió por ronda y le fue sacando cosas este Juanaya en el año 73 fue el cogió al Ñe y le sacó toda la murga y él fue el que sacó la murga en completo y por eso decía que ahí hay un libro que publicaron Juanaya y Omarí que cuentan cuentan eso y cuentan hacen un relato de todo el recorrido que se hacía antiguamente porque la idea era el apresamiento del reo el paseo por el pueblo como si fuese un reo el delincuente se llamaba el reo y se paseaba por todo el pueblo eso es lo que hicimos le íbamos a la cofradía de la cofradía luego le íbamos al juicio pero previamente salíamos de la peña de la tarceta se recorría el pueblo por San Antonio a la calle del Aro y se volvía hasta la cofradía antigua de pescadores fue de coger aquella murga y desarrollarla como es lo que hicimos entonces nosotros dijimos bueno nosotros nos encargamos de hacer el texto y dos peces y el resto de las peñas hicieron los peces los que llevaban a la cabeza pues cada peña tenía los rojos tenían unos y los hizo René del pintor yo recuerdo que la primera vez que se hizo el juicio estaban abajo en San Antonio estaban abajo ellos y los locutores estábamos arriba y hacia el locutor nosotros hacíamos las voces y abajo los que estaban con los besugos en la cabeza pues movían las manos como que hablaban ellos a la vista del programa 123 que salió en televisión se llevaron unos peces y en el programa era referente a Budapest a Budapest y entonces hizo un pareo el señor Buda y Pez nosotros somos la capital de Hungría ¿cómo la capital de Hungría? Buda Pez yo soy el Buda y este es el Pez ya no hay más que verlo ya si no no hay más que verlo y eso los catalanes lo vieron pensaron dice coño esto nos vendría bien para el aniversario de Monturiol del inventor del submarino y ese es el que pensaron que con los peces del carnaval de Santoña pues le serviría pues de complemento para hacer el desfile que se hizo al final entonces fuimos a Barcelona no sé la calle si se llama paralelo o diagonal vamos se lleva por las ramblas hasta Colón y ahí es donde donde se acabó el desfile seguro que en la retina de todos ustedes aún se almacenan imágenes de los más coloristas exuberantes y estrundosos de los mil y un carnavales que en España se han celebrado en estos últimos días de las orgías chicharreras canarias al entierro de la sardina de los madriles de las chirigotas garitanas al antroido gallego de las carnes toltes catalanas al iñauts de Euskal y Ría bueno y ello sin contar lo que de fuera nos vino Río de Janeiro Colonia Venecia o Niza la resurrección del carnaval se ha extendido como mancha de aceite por toda nuestra geografía y por ello Informe Semanal ha querido dar testimonio de esa vuelta a la libertad de un carnaval menos famoso menos conocido pero felizmente recuperado el de la Villa Cántabra de Santoña el carnaval del pescado empezamos Andrés y yo luego Kiko Francisco Arriola Kiko por cierto que el traje de Monaguillo se realiza mi esposo digo artista me acabo con César ah pues si me sacó y luego vino José Luis Robato también hermano de Andrés que por desgracia también está muerto y ahí claro éramos amigos éramos tan entrañables que igual daba se me acercó Ila el presidente de los de los ronceros y me dijo que os parece si hablo con el concejal de festejos y le digo que por qué no subís al templete y hacéis esto al final del juicio ahí arriba digo chico yo no tengo ningún inconveniente si vosotros queréis que subamos subimos yo les comenté al cuarteto lo que había pues si una vez que estábamos ya lanzados pues subimos al templete lo hicimos y parece ser que cuajó gustó y así lo hemos venido haciendo retaílas de peces flacos santa sula de la machina santo retano de la escollera santo espancho desaparecidos de la bahía santo baboso exquisito santa angula que está por las nubes santo lenguado apetecido santo bocarte esperado santo bonito deseado santo salmón tus huevos valen un cojón santo chicharro auxilio de la navidad santo morgo consuelo de la pantoja santa almeja con pelo santa almeja sin pelo santa merluza santo ronavallo eso ese era el verdadero carnaval que se vivía en la calle a apetecido chicharro m y honra ini es cada santo ac borja punto Republican Bush su gu partnering unf cheesy